Señoras y señores, se formó el gran problema en la capital de Venezuela. Caracas, comerciantes informales salieron a la calle a protestar porque se cansaron de cancelarles a los funcionarios policiales dos y tres dólares diario para que lo dejen trabajar. Te invito a que vayas al canal de Telegram, te suscribas y veas las noticias sin censura. De igual manera, suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no hay mucho pedir, comparte el video. ¡Suscríbete al canal!